¡Hey! ¿Qué pasa amiguitos? Bueno, pues esta es una rápida introducción a lo que pasa de este video que yo ya lo había subido anteriormente a YouTube, pero este, no sé por qué el iPad no quiso subir el audio que yo estaba diciendo en ese momento, la narración y solamente mandó lo que es el audio del juego, el audio interno pero pues aquí tenemos el video, ya sin más que decir, pues ¡vámonos! ¡Hey guerreros! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien Les saluda su amigo Gabriel y se estarán preguntando por qué les estoy llamando guerreros La verdad es que Leyendas, como los llamaba anteriormente, era por el juego anterior, Shadowgun Legends pero pues en esta ocasión me he dado tiempo de jugar un poco este juego que se llama War Games es de la misma empresa del juego que yo solía jugar y pues me ha parecido bastante entretenido y voy a darle como que mis primeras opiniones de este juego y a mostrarles más o menos lo que se tiene que hacer la interfaz de usuario y todo eso entonces vamos a comenzar por ese punto de hecho, mira, aquí arriba está, están viendo el cursor de mi control de Xbox vamos a irnos a nuestro perfil y aquí arriba te va a poder editar el nombre ahí está mi ID, mi nombre, por si me quieren agregar y les voy a platicar un poco de ello ya que luego he recibido trolleos en Discord o en otros grupos ya que no entienden lo que significa esto básicamente Gabo es el diminutivo de mi nombre me llamo Gabriel, como ya les dije y pues me dicen Gabo, es mi diminutivo HDZ no quiere decir que sea yo HD o que sea yo calidad HD o 4K como me trolea por ahí quiere decir que es el igual diminutivo o la abreviación de mi primer apellido que es Hernández y Zeus, este es el apodo común que me pusieron mis amigos porque saben que me gusta mucho demasiado la mitología griega entonces pues me apodaron Zeus y este, ese es una combinación de todos estos nombres y así que pues fue lo primero que se me ocurrió mientras jugaba uno de mis primeros juegos y ya ese se ha quedado vamos a ir para atrás bueno, aquí en todo esto vamos a ver el progreso este es en el nivel de jugador que hay son hasta 36, aquí no se si a todo pero hasta 36 es el máximo nivel 35 perdóname en perfil vamos a poder encontrar lo que son los trofeos todas nuestras estadísticas en general y en trofeos obviamente vamos a encontrar los trofeos y medallas avatares, vamos a poder escoger varios tipos de avatares conforme vayamos ganando en marcos, obviamente el marco creo que esto es muy, muy, este estas son las partidas recientes este, creo que esto es muy deductivo así que pues nada más lo vamos a dar rápido y este es este apartado también de la esquina izquierda aquí básicamente son los retos que yo lo digo como misiones estamos acostumbrados a escucharlo como misiones por ejemplo aquí nos dice usa cualquier habilidad 30 veces en CZ aquí que quiere decir CZ básicamente te va a abreviar los modos de juego por ejemplo aquí está, mira CZ control de zona o CB significaría captura la bandera o C A M P E ese es combate a muerte por equipos todas las primeras iniciales bueno las iniciales, perdón lo que te va a abreviar el juego y así, mira captura la bandera CLB entonces yo lo que hago para jugar es ver que misiones me quedan ya para ser rápido por ejemplo aquí 30 veces en captura la zona y mata 7 enemigos pues estas dos las puedo completar en una sola partida y listo me voy a jugar control de zona y a que significa todo esto combate a muerte por equipos básicamente es un modo de juego donde tienes que matar a los 30 30 veces a tu equipo rival antes que tu equipo rival te mate 30 veces a ti control de zona hay letritas que ya ahorita lo van a ver porque vamos a jugar ese y captura la bandera este hay una bandera del lado donde nacen los enemigos y una bandera de donde nacemos nosotros y este tenemos que ir a robarle su bandera y llevarlas a nuestra base eso es básicamente estos tres modos de juego y partida competitiva aún no lo tengo desbloqueado porque no tengo seis héroes no me alcanza el crédito ni el dinero real si gustan patrocinarme ahí nada más mandenme un mensajito y listo es broma es broma este y listo aquí vamos a tener más retos estos retos son los que están de este lado pero pues estos son los que ya vamos a completar y estos son para que veas que es lo que puedes hacer desde un principio y este es el pase de batalla donde vamos a poder encontrar 100 niveles desde el pase de batalla vaya que es largo es grande este pase de batalla pero pues también el tiempo que dan es muy largo ya creo que vamos para dos meses para este pase de batalla entonces es equivalente a otros juegos más o menos y este termina en 10 días así que si les gusta algo de este pase de batalla pues corran a comprarlo y yo estoy jugando mientras el gratuito en el gratuito nos van a dar cosas gratis como estas cositas verdes que aquí de abajo dicen gratis no los van a dar y lo que es de paga el premium tienen candaditos candaditos dorados esto es lo que es de paga entonces este no pregunten ay porque no me dan nada si si ya subí hasta el nivel 36 por ejemplo y no me dieron el marco o no me dieron el dinero pues es simplemente porque lo tienes que comprar mira aquí dice adquirir pase de batalla te cuesta 400 créditos el juego nada más me ha dado 75 y no creo que me dé los 400 así que pues hay que jugar mientras con el pase de batalla gratuito y pues sin más que decir vamos a intentar hacer esta zona y mientras estas misiones y mientras les voy platicando un poco de este modo de juego si quieren que me adentre más en cuanto a los modos de juego tácticas este pues en general movimientos personajes y todo eso uy se me olvidó mencionarlo de los personajes pero pues no está de más este pueden pueden decirme en los comentarios que tipo de video les gustaría que les trajera al canal ya que estaré jugando un poquito más este juego y pues les traería yo contenido a ustedes así que todo depende de ustedes qué tipo de contenido quieren que traiga y o si les interesa si tienen por ahí una duda y eso pues háganmelo saber en los comentarios y con gusto aquí estaré subiendo contenido vamos a platicarles un poquito a este es el lobby por si no sabían esto es todo cuando inicia la partida puedes hacer